...gañar a la trabajadora de una botica y robar 7 mil soles del negocio. Distrajeron a la trabajadora para cometer sus fechorías. Tenían todo perfectamente planeado. Así es como operó esta banda delincuencial para llevarse 7 mil soles de esta botica donde funciona un agente bancario en el distrito del Tambo, en Huancayo. En las cámaras de seguridad de Ecofarma, vemos como en escena aparece este sujeto con poler y capucha color azul y se lleva rápidamente uno de los carteles de este local. Tras esto, aparece una mujer con polera y un gorro para evitar ser reconocida e ingresa a la botica y le avisa a la trabajadora que se habían robado su cartel. Ella, sin pensarlo dos veces, salió de inmediato para intentar detener al presunto ladrón, sin imaginar que estaba cayendo en una vil trampa de estos fascinerosos. Mamiga, chica, mamiga, un chico. A los segundos aparece esta otra cómplice y también portando un sombrero ingresa a la botica. Una vez dentro, finge hablar por teléfono mientras se dirige a la caja para sustraer todos los billetes y no contenta con ello, rebuscó en otros cajones en busca de más dinero. Fue exactamente un minuto lo que le tomó a esta mujer apoderarse de 7 mil soles para después salir caminando como si nada hubiera pasado. A los minutos regresa la trabajadora y se percata de que los cajones estaban abiertos y de que se habían llevado todo el dinero. Estos videos ya se encuentran en manos de la Policía Nacional, quienes vienen realizando un trabajo exhaustivo para identificar y capturar a esta banda criminal. Lo que viene a continuación es indignado.